Productos Notables Esto es muy importante porque yo tengo gente ahora que está preparando la selectividad y todavía me pone esto Esto es falso Esto no es así Productos Notables A más B al cuadrado o hablamos del asunto Lo voy a hacer aquí debajo y voy a poner la expresión aquí arriba Esto se podría hacer dando A más B por A más 2 Sería A por A al cuadrado A por B AB B por A BA más B por BA B cuadrado Esto es lo mismo que A cuadrado más AB por la propiedad conmutativa de la multiplicación puedo escribir AB más B cuadrado y AB más AB ¿Cuánto es? AB cuadrado 2AB AB más AB es 2AB ¿Viste? yo puedo escribir esto así ¿Cómo se lo ha puesto en clase? Alejandro? Sí no nos han explicado la de la posada y mañana nos dice la formación ¿Ya? ¿Cuál es fórmula por esto? ¿Esta? ¿Tú cuál has visto? ¿Tú cuál has visto, Víctor? ¿Qué? ¿Esta o la otra? Yo... Yo he visto la de... E igual a las diferencias al cuadrado Pero esta la puedes escribir así o así Esta, ¿no? cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo Esa es la primera y hay que sabérsela como el Padre Nuestro Vale, este es el Padre Nuestro O hay que sabérsela como la alineación de España Esto sería A-B por A-B A por A A cuadrado A por B Ojo con el signo Más por menos menos A por B A-B Menos por más menos B-A que puede escribir por la propiedad computativa como A-B y menos por menos más B por B B cuadrado A-B Y menos A-B es menos A-B menos A-B más b cuadrado, que se puede escribir gracias a que la suma y la resta son computativas y la adquiere. El error más común que se comete es este. Esto, Víctor, no es este. Pero vamos, ahora lo vamos a hacer. ¿Y me cuesta la tercera de la otra manera? No. Pues si te valientes de memoria, tardas menos. Y lo que queda es suma por diferencia. Sería A por A, A cuadrado más por menos menos AB, más por más más B por A podría poner BA, pero también puedo poner AB y más por menos menos B por B B cuadrado menos AB más AB es 0 así que esto A cuadrado menos B cuadrado perdón A cuadrado menos B cuadrado cuadrado del primero menos cuadrado del segundo cuadrado de la suma cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo cuadrado de la diferencia cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble del primero por el segundo y suma por diferencia cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Ejemplos Vamos a empezar por los más simples que son X más 1 al cuadrado Amén Cuadrado del primero el primero es X ¿Me miráis? Sí, sí Más cuadrado del segundo El segundo es 1 al cuadrado Más el doble del primero por el segundo Es decir X cuadrado más 1 más 12 Más el doble del segundo Más el doble del segundo Más el doble del segundo es X cuadrado más 1 menos 2 X más 1 por X menos 1 Suma por diferencia es Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Más el doble del segundo es X cuadrado menos 1 ¿Dudas, preguntas, quecas, sugerencias? Más el doble del segundo es X cuadrado más 1 Más el doble del segundo es 1 al cuadrado 1 al cuadrado es 1 por 1 Sí ¿Tienes? Sí Pero después también está 2X1 Entonces ahí habría 2 2 2 por 1 es 2 Por X 2 es 6 Y aquí abajo más el doble del segundo es 1 Y aquí también Más difícil todavía ¿Puedo borrar? Bien Claro X más 3 al cuadrado X menos 3 al cuadrado Y X más 3 por X menos 3 Ahora sin paso intermedio Cuadrado del primero X cuadrado Más cuadrado del segundo Cuadrado de 3 es 9 Más el doble del primero por el segundo 2 por X por 3 Sí 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 Bien Cuadrado de la diferencia Cuadrado del primero Más el cuadrado del segundo que es 3 9 Menos doble 2 por X por 3 2 por X por 3 es 9 ¿Y sería menos 9? ¿Y sería menos 9? No Porque es 3 al cuadrado de 3 menos 6 La cuadrada es un poco positivo X más 3 por X menos 3 Es cuadrado del primero Menos cuadrado del segundo Que es 3, 9 Más 2X más 3 al cuadrado 2X menos 3 al cuadrado Y 2X más 3 por 2X Menos 3 Cuadrado del primero El primero es 2X Más cuadrado del segundo Más el doble del primero Que es 2X por el segundo 2X al cuadrado Todo el cuadrado, ¿cuánto es? 4X al cuadrado del 2 También se eleva al cuadrado Más 3 al cuadrado Tiene 9 Más 2 por 2, 4 por 3 2X al cuadrado del segundo Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Esto es 4X al cuadrado 1, 9, 9 Menos 12 Menos 12X Suma por diferente 2X al cuadrado Menos 3 al cuadrado Esto es Cuatro X cuadrado menos 9 Productos notables Dos Y No Ahora queda La vuelta Te dan esto Y tienes que reconocer Un producto notable ¿Puede ser esto Un producto notable? Lo es Y si es así ¿Qué producto notable? Dos X Esto es el cuadrado del primero Y esto puede ser Que sea el cuadrado del segundo Aquí pasa lo mismo Aquí pasa lo mismo Aquí pasa lo mismo Voy a ver si es Esto podría ser Dos X La raíz cuadrada de 4X cuadrado Más uno Es la raíz De uno Este más Viene de aquí Si esto es un más En los productos normales Esto tiene que ser un más Si no sé si da Voy a comprobar Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más 2 Por 2X más 1 Es 4X Entonces esto Esto es 2X La raíz cuadrada de 4X Menos 1 Que es la raíz cuadrada de 4X Al cuadrado Y esto es Mañana más Gracias.